Buenos días, mi nombre es Linda Malacana Roja, soy Díaz del Museo de la Revolución Mexicana. Bueno, en esta ocasión, para el taller de verano, vamos a hacer una actividad, una elaboración de una flor. El significado de una flor, pues, representa amor. En este caso, vamos a tener un material donde les vamos a explicar cómo son los pasos y qué es lo que significa el color rojo. El material que se va a utilizar va a ser un pliego de papel chino y lo vamos a doblar cuatro veces, ¿sí? Lo vamos a planchar un poquito y vamos a hacer un recorte de esta manera. Una vez que tengamos nuestro coctel ya recortado, lo vamos a doblar a la mitad. Ya que lo hayamos partido a la mitad, vamos a hacer otro doblez. Ya que tengamos nuestras cuatro partes divididas, vamos a cortar los cuatro lados, que serían este. Estos también. Ahora vamos a hacerle doblez de manera del tamaño que ustedes deseen en la flor. Uno hacia afuera y uno hacia adentro. Uno hacia afuera y el otro hacia adentro. Cuando ya tengamos esta parte doblada, ¿sí? Vamos a tomar... Cuando ya esté sujeto con un listón, vamos a recortar esta parte de aquí. Tomamos las partes de las esquinas y les vamos a hacer un pequeño corte, ya sea ovalado o en pico. Cuando ya no tengamos sujeto en papel, vamos a separar nuestros pétalos porque son pétalos, ¿sí? Separas tus pétalos y vas a ir separando de a uno en uno, ¿sí? Separando el papel de a uno en uno, con mucho cuidado para empezarle a dar la forma a la flor. Y pues vean, así nos quedó el primer lado, ¿sí? Y vamos a girarlo para hacer lo mismo con el otro lado. Y bueno, este sería nuestro resultado final. ¡Suscríbete al canal!